Espera al pecador mi señor, le quiere perdonar su maldad, quiere darle hoy de su gran bondad, quiere darle la entrada a su mansión. Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruenta fue la muerte de Jesús, que en una cruenta cruz expiró. Fue por ti y por mí lo que Él sufrió, nunca más le podremos a Él pagar. Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Si entienden lo que estamos cantando, porque la parte que sigue es la que más le gusta. Y espero que también a usted le guste. Es la parte más hermosa. Si sirvo a mi señor con lealtad, me espera un galardón más allá. Si en la tumba estoy, y si yo fui fiel, el Señor de ahí me levantará. ¿Oigo una vez por ahí? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Vamos a arrepentir la estrofa para que quede bien anclada en su corazón. Que hay que ser reales. Si sirvo a mi señor con lealtad, me espera un galardón más allá. No pónganse de pie un latito para que entre en calor. Y cante también conmigo. Si sirvo a mi señor con lealtad, me espera un galardón más allá. Si en la tumba estoy, y si yo fui fiel, el Señor de ahí me levantará. Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruenta fue la muerte de Jesús, que en una cruenta cruz expiró. Fue por ti y por mí, lo que Él sufrió. Fue por ti y por mí, lo que Él sufrió. Nunca más le podremos a Él pagar. Tal al don, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Tal al don, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Un aplauso a Cristo Jesús. No tengo cuidados, ni tengo temor, de lo que me espera a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!